Bueno, el gobierno está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales, con máxima transparencia, con colaboración con la justicia. Se han dicho algunas cosas que no son ciertas. Se ha hablado de que se trata de subvenciones, no son subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver. Se ha hablado de que se trata de una empresa venezolana, no se trata de una empresa española. Se ha hablado de que esto es una excepción. No, no. Las ayudas a la solvencia empresarial, los créditos para salvar nuestras empresas, se están otorgando y ejecutando por miles en nuestro país. Se ha hablado de que el juzgado ha echado atrás esta ayuda. No, no es verdad. El juzgado lo que ha hecho ha sido suspender una transferencia y pedir una aclaración en torno a que se justifiquen las ayudas. Insisto, el gobierno está actuando con pleno ajuste a los procedimientos legales, ni una tacha al respecto, y también transparencia y colaboración con la justicia. Que el Partido Popular quiera investigar va a tener una oportunidad fantástica a partir del 1 de septiembre cuando reactivemos los trabajos de la comisión Kitschen. Se van a hartar de investigar. Ahí van a poder investigar muchísimo porque hay toda una panoplia de irregularidades que se cometieron en el Ministerio del Interior para tapar el latrocinio del Partido Popular. Si quieren investigar, les instamos a que nos ayuden en la comisión Kitschen, que ahí hay mucho trabajo por hacer.